Buen día, ¿qué estás por hacer? Hacemos 80 de media, entramos a 45 grados hasta que tengamos el flujo de sangre. Una vez que tengamos el flujo de sangre bajamos la cola. Una vez que tengamos el flujo, bajamos la cola de la boca y volvés a amasar el tefna. Captamos, retiramos el mantri. Ponemos una gasa para no ensuciar. El técnico que nos pasa la línea. También estéril. Acá hay una. Acá hay una conexión. ¿Tú ves, chicos? Sí. ¿Tú ves, chicos? Sí. ¿Tú ves, papá? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está el señal. Ahora, ahora, acá. ¿Tú lo vas a hablar? Vamos, para arriba. Vamos, para arriba. Vamos. Y luego que tenemos la línea arterial colocada, podemos fijarlo con un punto o con un méxico.